No quise ver las señales que había delante de mí Si desde el primer día todo me lo decía No tienes que meter el corazón ahí Yo te incluía en mis planes y tú querías huir No sé cómo pensé que me ibas a querer Si ni siquiera te puedes querer a ti Si no es recíproco mejor ya no quiero nada Tú nunca estabas cuando más te necesitaba Todo me dice que aquí no es Definitivamente aquí no es Estar contigo es lo mismo que estar a solas Y no voy a dejar pasar otra bandera roja Todo me dice que aquí no es Definitivamente aquí no es Definitivamente aquí no es Tú no me quieres contigo Tampoco con nadie más Me dices una cosa y acabas siendo otra Pides que llueva y no te quieres mojar Yo ya no sé bien quién eres Y no me quiero enterar Me sobran mil preguntas y tengo tantas dudas No sé qué fue mentira y qué fue verdad Si no es recíproco mejor ya no quiero nada Tú nunca estabas cuando más te necesitaba Todo me dice que aquí no es Todo me dice que aquí no es Definitivamente aquí no es Estar contigo es lo mismo que estar a solas Y no voy a dejar pasar otra bandera roja Todo me dice que aquí no es Definitivamente aquí no es Y yo quería que fueras tú Pero tú no querías que fuera yo Y bueno a veces hay que dar pasos atrás Si la calle no va a ningún lugar Y yo quería que fueras tú Pero tú no querías que fuera yo Y bueno a veces hay que dar pasos atrás Y no buscar más en donde no hay Si no es recíproco mejor ya no quiero nada Tú nunca estabas cuando más te necesitaba Todo me dice que aquí no es Definitivamente aquí no es ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! Gracias por ver el video